shalom alejem este rafael aquí estamos con el rap draw de este new york vamos a ver que el rabino troll los va a enseñar hoy y vamos a tratar de traducir ahora vamos a ir en la vida ahora vamos a ir en la vida ahora vamos a ir en la vida tenemos gente? no? no hay gente aún no eres uno? muy bien, ellos vienen en estrellas cuatro, cuatro a Gerardo, shalom Gerardo, he always watched the video Gerardo shalom alejem five now we're gonna start telling them words of truth yes rabino dice que vamos a empezar a decir palabras de verdad de Moshe Rabbe no? Moshe Rabbe no? he was the man of truth era el hombre de verdad he gave us the torah nos dio la torah and the torah's name is torah emet y la torah es torah de verdad torah of truth right and the torah also is being called torah Moshe y también la torah se le llama la torah de Moshe so Moshe and the torah and the truth is one thing Moshe la torah y la verdad es una cosa and we sing this song in Shimcha Torah y cantamos esta canción en Shimcha Torah Moshe a torah Moshe, Torah a torah. Moshe emet y Moshe es de verdad la Torah es verdad Moshe es la Torah y Moshe y la verdad es una cosa también está escrito de Moshe que el hombre está escrito en la Torah que Moshe era el hombre más humilde de la tierra ser humilde es decir la verdad o tener la verdad decir la verdad o si tú cuando tú ves la vida o que las cosas te están haciendo humilde que estás aprendiendo eso estás haciendo una persona de verdad vamos a ver que si alguien te te le voy a ver que alguien venga venga donde ti a preguntarte la ley judía y tú no sabes la respuesta una persona arrogante tiene orgullo y se cree que es importante si no sabe la respuesta una persona arrogante cuando tú le preguntas una pregunta y no sabe te va a decir no tú no entiendes yo te voy a empezar a explicar y ahí tú puedes ver que es arrogante va a comenzar a decirte cosas para que tú le agrade para que tú te agrade para que tengas cariño hacia él aunque él no sepa la respuesta va a ser para que contra grava a sus ojos pero una persona humilde le vas a preguntar algo no sabe te voy a decir no sé lo siento pero no sé no tengo mínima idea de lo que está pasando y es la verdad no sabe y no siente bochorno no se avergüenza de decir no sé eso es una verdadera persona humilde porque es la verdad no sé esta es la forma de que una persona va a tener una buena vida cuando tú eres humilde y eres y sabes aceptar tus carencias es una buena señal de que eres humilde que hay una que hay una que hay una que hay una persona que que es tan y tan santo como el ángel rafael y se levanta en medio de la noche y se levanta y se levanta y antes de amanecer barmigve y oranés en la sinagoga y de la torah es fuerte y tiene mucha fuerza pero 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 hay otra persona como él se va a dormir en el medio de la noche se levanta a las 10 y 11 de la mañana cerca del final del medio día del día no en el medio día de la noche casi no va a la sinagoga ora en la casa un día un día hasta arriba un día hasta abajo pero la gente le gusta escuchar lo que él dice porque él no es el ángel rafael ¿cuál es la diferencia? no es un ángel no es un ángel como el ángel rafael no es tránsito es que es una persona normal que porque la gente le gusta escucharlo porque él no se avergüenza de decir no sé está tratando de aprender quiere aprender quiere entender no tiene miedo de decir no entiendo una persona humilde está dispuesta a aprender siempre en cada situación él quiere aprender más y no importa cuando pase lo está rechazando de la esposa sus amigos lo rechazan su rabino lo rechaza por los estudiantes lo rechazan del cielo lo rechazan muchas veces la vida te rechaza enseñándote tus carencias las faltas 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 una persona arrogante no quiere aceptarlo está todo el tiempo molesta pelea con la esposa no me digas esto no me digas qué hacer yo 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 y al final del día pierde la bendición y la felicidad y cae muy bajo siempre tiene ira con las personas en Hashem en Hashem el creador el creador el creador está bonito con todo el mundo una persona humilde en cada situación en cada oportunidad va a aprender algo si es humilde y si los exámenes las pruebas son bien difíciles a veces las personas necesitan una cirugía con un cuchillo que lo van a cortar en pedazos como el que hace el devolio para los animales le sacan toda la sangre del cuerpo lo limpian toda la impureza él ve en eso una oportunidad para aprender el rey David dijo el rey David dijo que aunque me quisiera aunque me quisiera aunque me quisiera matar yo voy a seguir buscando porque quiero aprender ahora me está preguntando que si me puede preguntar que si yo sé él dice que en la opinión del pael soy humilde él dice que yo soy humilde que siempre quiero aprender y que por eso es que la gente les gusta los videos que 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 soy honesto quiero mejorar aunque mi nombre es Rafael no soy un ángel pero quiero ser un ángel esta es la mesa llegar a ser un ángel pero como dijimos antes un buen consejo para la vida aprender en cada situación no importa lo que te pase subida bajada cuando estás subiendo o bajando te caes siempre tienes que recordar que venimos a este mundo a aprender y a mejorar ¿está bien? ¿está bien? está bien ok ahora tenemos esto oh en español perdón en inglés estoy hablando en inglés no estoy hablando en español ahora el rabino va a enseñar ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el nombre del libro? tú le vas a leer no no el nombre del libro el príncipe que estaba hecho de piedras preciosas esto es un libro que originalmente lo escribió el rabino de Breslof pero él él lo escribió en inglés para niños y nuestro amigo Daniel Ceri lo trasladó a español él y su esposa hicieron las ilustraciones de para los muchachos para los bambinos para los muchachos que es un buen libro y que tiene un mensaje bien bien importante ahora mismo están traduciendo los libros ahora mismo están trabajando en la traducción de este libro ya lo traducieron pero hay otros libros de él que ya está siendo traducido en al español están haciendo otra banda de eso deben visitar el sitio de internet emunah.com emunah.com like this emunah.com emunah con la h al final la h de hachem punto com y ahí pueden encontrar este libro el príncipe que estaba hecho de piedras preciosas very good work translation by Daniel Seri y es un buen trabajo de traducción por Daniel Seri he's also an angel también un angel como el angel Rafael I say like the angel Rafael very good very good so let's say hi to people they want you to say hi hi okay let's start with say hi to say hi to Heraldo to give him a better ha shalom aleichem Heraldo there's not a shame from heaven they will bless you with much happiness Monica say hi to Monica hello Monica may Hashem bless you with much happiness and long life Fabian be always happy Raul he's a very cute person may Hashem bless him with much happiness taxidor the creator will bless him to succeed in all aspects of life Rolando Rolando will always be happy and will have miracles and wonders in his life Zev Zev is a cute Hashem loves him very much and Deborah she's the one that help us with the image in Spanish she's an angel she's named after the prophet Devorah the prophet she will have many blessings and she will save lives of millions of people and Anna Anna she has the holy name of Hashem one of the names of Hashem is Anna so she will always have blessing Oliva Oliva always will see good things in her life and in the lives of all of her beloved ones Miriam Miriam will know only great things in life and she will always succeed in all aspects of life Boris Boris is a good friend of mine and I want to see him and to hear good news from him Samuel 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 is a very good person and we love him and he will be very rich and will support the poor all of his life will do good things with charity Carlos Carlos from heaven they will assist him always to do good and to see good things in life Luis Luis is a very good person and his heart is pure and the creator will accept all his prayers amen Lydia Lydia will be my mom it's my mom wow 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 Lydia how are you Lydia thank you for watching your son's video we love you see Olga Olga she is a very good person there's a vision from heaven they will answer all her prayers Arturo Arturo Bezrat Hashem will hear good news immediately today will hear good news Rudy Rudy Bezrat Hashem from heaven he will have long life and will see success of all of his beloved ones you know how you know how to read this I don't know anything God or God I don't know how to read this what's the name Godman or Adros Godman he is the man of God yeah he is the man of God God will bless him Mateo Mateo Bezrat Hashem Borulam will open gates of merciness to hope to save him in every situation Ruth Ruth Bezrat Hashem will see wonders in her life and all her prayers will be answered in no time Donald Donald from heaven they will open the pockets of Donald Trump to give him 100 million dollars tonight Brenda Brenda Bezrat Hashem from heaven they will assist her always to succeed and to be rich and happy and wealthy and strong Marilena 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 Bezrat Hashem she will have the wisdom and knowledge to understand how to do the right thing always Marisa Marisa will never be scared and always have confidence to know the path and strong and wise and all your family will not like a thing and you will see the face of Mashiach Amen We Israel We Israel you also going to see the face of Mashiach and going to visit the temple in Jerusalem the holy city Rivka Rivka Bezrat Hashem all gates of happiness will be open for you and you will only succeed go only up Norma Norma Bezrat Hashem will succeed and be happy and all good things will take place in her life and we won't have no problems Amen Keila Keila Bezrat Hashem from heaven they will assist tell that all her prayers will be accepted accepted and that she will climb to the highest levels of the mall I will finish my watcher I was kidding so you want to say something more I love you even though you're crazy thank you very much thank you and that's it will bless you all to have complete faith much happiness and never to follow after rabbis of life and shekel que Hashem los bendiga en todo y que nunca sigan rabinos de mentira o que engañen a la gente twisted people gente twisted how do you say twisted bent torcida only to go after people that their heart is straight and honest solo que sigan a personas con con son bueno y gente humilde como el ángel Rafael Hazaku Baruch Hazaku Baruch ha